Una de las últimas que llegó a Colombia cantaba por Sabú Por favor, hazte a un lado en mi camino, sigue andando tu destino, no me busques, por favor Sigue andando tu destino, no me busques, por favor, si ya tienes un amor, por favor ¿Qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy, el o yo Ya no quiero más mentiras, y ante Dios que te decidas a quien quieres de los dos Y ante Dios, que te decidas a quien quieres de los dos Solo tú, en tu conciencia encontrarás la solución Quizá, Él pueda lo que nunca pude yo Yo solamente te entregué mi corazón, y esta canción Y si Dios quiere que sea yo, el elegido de los dos No tengas miedo en darme todo tu calor Dame vida, dame tu amor Si ya tienes un amor, por favor ¿Qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy, el o yo Ya no quiero más mentiras, y ante Dios que te decidas a quien quieres de los dos Y ante Dios, y ante Dios que te decidas a quien quieres de los dos Si no quieres ser mi amor, por favor No me mires de ese modo Muchas gracias Excelente